¡Hola Birdies! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Lo dejamos aquí la última vez, hicimos un gimnasio, conseguimos las medallas Así que vamos a ver que nos dispara la aventura de hoy Uy, podríamos pasarnos por la tienda a comprar un poco de reservas Por si a un caso matan alguna vez a todos nuestros Pokémon A ver, ¿qué podemos comprar? Tenemos pociones Pues pociones, no tenemos revivires, pero bueno Vamos a aguantar con 5 pociones Y ya está, vámonos, que la aventura nos espera Este pequeño Anda, ya tienes la medalla roca, es decir, que has ganado a Brock ¿Cierto? Cuantas más medallas consigas, más objetos podrás comprar en las tiendas Pokémon Ya sabes, esos edificios de color azul son muy fáciles de reconocer Ya hemos ido a comprar, por eso no habían revivires Yo diría que en casi toda la ciudad hay una, por eso ya lo sabías, ¿no? Por eso no hemos encontrado los revivires aquellos Uy, tenemos ya entrenadores por aquí ¿Por quién empezamos? ¿Por esto? Oye, ¿acaso estabas mirándome? Bueno, un poquito Lucrecia A ver, que nos saca a Odish Uh, con nuestro Eevee lo tenemos niquelado Ay, es verdad que teníamos a Versprout primero, ya no me acordaba Tenemos que haber cambiado porque Versprout no le va a hacer nada Planta contra planta no es nada efectivo Así que vamos a poner a nuestro Eevee Sí, sí Bueno, es que solo tiene placaje Y Pikachu sí que tiene algún ataque Sí, vamos a poner a Pikachu porque tiene un ataque tipo eléctrico Y le vas a hacer más efecto que uno de tipo normal de Eevee Así que hasta que Eevee no consiga los ataques guays Pues no podremos hacer gran cosa A mí me gusta poner los ataques de fuego, de agua, de... Los ataques de Umbreon Pero bueno, vamos con nuestro Pikachu y ya está Buah, le ha hecho súper poco Quizás sí que le haría más el placaje Quizás sí que le haría más el placaje Vamos, Pikachu, vuelve Absorber Claro, encima sí se cura él Ese es un ataque que me encanta Y me parece que se lo ponía Bulbasaur Si no me equivoco Bueno, vamos a ver el placaje Qué es lo que le hace Bueno, pues le hace muchísimo más, la verdad La pena es que se cura Y vamos a tenerlo que hacer en tres veces ¿Veis? Ahora le ha quedado un poquito Volverá a absorber Y ya la tercera va a la vencida Perfecto Perfecto Venga va Siguiente entrenador Sube alguna... No, no ha subido ninguna de nivel Pero bueno Nos han dado tres Pokéballs Vamos a ir por arriba Que este parece guay Anda, una nueva entrenadora Se te ve un poco verde, ¿no? Yo soy un instructor Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores A mejorar sus habilidades Podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región Somos instructores Y aunque esté mal que lo diga yo Somos muy fuertes Si quieres poner a prueba tus Pokémon No lo dudes Y lucha contra nosotros Mmm... Si, los vamos a poner Pero antes Voy a cambiar a Ivy Y lo vamos a poner primero Y le vamos a dar Una poción Que esté bien a tope Ay, ahora ya podemos empezar Con esos instructores Anda, mira Un niño Ay, que mola mis pantalones cortos Míralos No te cortes Sí, porque son pantalones cortos Calixto ¿Taca a Spearow? Un Ivy es mejor que un Spearow Sí, sí Pues nada Como no tenemos más ataques Nos vamos a aburrir aquí Con los placajes Hasta que podamos Enseñarle algo Bye, bye Vale, nivel 10 Esto ya empieza a ser otra cosa ¿Eh? Quiero... ¡Wow! Doble patada Sí, y tanto ¿Cuál vamos a borrar? Vamos a borrar Látigo Bueno, ahora ya tenemos Dos ataques Que nos podemos ir combinando Y un ratata nivel 7 ¿Dónde se ha visto eso? A ver si podemos conseguir Mejorar nuestro equipo Aquí tenemos Otro entrenador Voy a combatir Con el Pokémon Que acaba de capturar Se va a poner morado contigo Uf Creo que la S Se va a poner morada Soy yo, eh Jaimito Ha capturado un Nidoran Eso porque por aquí Deben ver Varios Vamos a probar La doble patada A ver qué tal es Bueno, tampoco No es que sea tan bueno No me gusta Cuando envenenan A mi Pokémon O lo duermen O lo paralizan Así que no me molaría Que me lo envenenaran Sí, placaje es mucho más fuerte Morado me he puesto yo Pero de la rabia Que me ha dado perder Ya te dije yo Que te iba a dejar morado Ok, vamos Siguiente Mira Una Ué Apenas se veía, eh Un Ekans Vamos a ver Si lo podemos capturar Oye Al lanzamiento Genial Oh, ha escapado Vale No sé por qué tenemos manía De darle al botoncito Cada vez que capturamos A un Pokémon No sé si de verdad Mejora la probabilidad ¿O no? Pues si son lanzamientos Geniales Ahora se podría quedar Nada Voy a gastar Más Pokéballs En este Ekans Que en cualquier otro Pokémon Anda Menos mal Ya ha entrado Me gusta esto de que Cada vez que capturas Un Pokémon Pues te sube el nivel También De los Pokémon Que tienes en la bolsa ¿Eh? El Caterpie Está evolucionando Metapod Me hace gracia Porque me recuerda A la serie ¿Sabes? Cuando lo tenía Ash Los datos Metapods Se han registrado Ah, vale Pensaba que iba a evolucionar Otra vez Y digo ¿What? Ya se registra Alecant Mira, aquí tenemos Otra entrenadora No te pongas En medio No, si en medio Estás tú Que estás en medio De toda la hierba ¿Dónde están los Pokémon? Dominguela Roberta Claro Hoy es domingo Salen los domingueros Vamos a ver Esto Se va con Rápido Con Placaje Como todo Qué rápido Que se les Debilitan Ahora Al principio Ya veréis En la liga Madre mía La de pociones Que tenemos que llevar Movimiento Espejo Dos Superballs Bueno Ya hemos dejado Atrás las Pokéballs Vamos a capturar A este Spearow Uy, como salta Yo soy la de los lanzamientos Geniales Yo creo que es Yo creo que es La costumbre esta De jugar a Pokémon GO Que ya se me ha quedado Un registrito más Uy, no Otro de Kang No, por favor De este huimos Otro entrenador Otro entrenador Pero a veces Pero a veces son un poco graciosos Un ratata Bueno, este Pim pam Y última Nivel 6 Oh, ataca primero Oh, que poco De verdad Que rabia No, es que Por ese poco Tener que utilizar Otro ataque Se nos gastan Los PP Bueno Ahí vine Nivel 11 Me he quedado corto Más que mis pantalones Pues venga Vamos allá Que ya estamos Cada vez más cerca De la nueva ciudad ¿Eres entrenadora? Pues venga Sí, vamos Madre mía Es que qué ánimos Te dan estos entrenadores Gregorio Este Tiene que tener bichos Pues que Es un cazabichos Pues nada Que ha sacado a Kakuna Y vamos a darle Una buena tunda Uh Que he dicho Que no me gustan Los ataques de veneno 35 puntitos 35 puntitos más No, porque nos dan Pokeballs A mí me gustan Los super Es que más Por aquí Habrá algún tipo De Pokémon Eh Tenemos un objeto Aquí Un revivir Justo lo que yo Estaba buscando De verdad ¿Y tú ¿Y tú quién eres? Uy Voy a parar aquí A descansar un rato Es que acabo de chuparme Todo el camino Desde Ciudad y Leste Por el túnel ¿Sabes? Que está muy bien Porque vas directo Pero acabas Hecho polvo Ah, y este era El entrenador del final Hola, ¿qué tal? ¿Cómo podrás Edinarse al instructor A tu servicio Si quieres entrenar? ¿Qué te parece Si entrenamos un poco Antes de que Asciendas al Moon-Temoon? Vale Vamos a probar Vamos a probar A ver si nos sale bien La jugada No me gustaría Tenerle que pagar A este instructor Vale Solo tiene un Pokémon Saca Miuz Miuz Pues yo creo que sí Que sí Que podemos con él A ver de qué nivel es Será altito Nivel 13 Bueno Oh Día de paga Oh, oh Le quitamos bastante poco La verdad, ¿eh? No nos podemos arriesgar mucho Joder, a este le gusta mucho Un ataque No sé si utilizar ahora Una Si vamos a utilizar ahora Una poción Perderemos un turno Pero yo creo que Vale la pena Porque en el siguiente Ataque que haga Ibi Podemos derrotarle Bueno, esta vez No nos ha hecho tanto daño Juego con el día de pago Madre mía Este es el único ataque Que tiene Igual que nosotros El de placaje Oh, qué poco de verdad Qué rabia Espero que no nos maten ahora Uh, nos hemos quedado a dos Vale, por favor Ibi No falles Qué guay Le hemos matado Bien, bien, bien Oh, Pikachu 8 Atrasar el Montemune Debería ser pan comido para ti Oh Mandado 1300 Más lo que hemos recogido Del Meowth Qué combate tan divertido Me he entretenido tanto Que te quiero hacer Un pequeño obsegio Oh, día de pago Madado Te permite enseñar a un Pokémon En movimiento día de pago Con el que podrás obtener Más ganancias Gracias a las monedas Que se esparcen Durante el combate Bueno, hemos ganado 300 Pero claro Meowth la he hecho Un montón de veces Mirad el Meowth El Meowth ahí arriba Estaba durmiendo Uy, el Team Rocket Pues parece que aquí no hay nada ¿Por qué no echamos un vistazo Un poco más para allá? No, no, estoy yo Eh, tú Te hemos pillado Con la antena puesta Meowth Tú no tenías que estar montando Guardia Tú has lucido Así estaba ahí arriba Es verdad Sabemos que aquí cerca Hay fósiles raros Así que si encuentras uno Nos los das y punto Ya te digo Si alguien va a sacar Pasta de fósiles Seremos nosotros Muajaja No me ha hecho gracia La verdad A ver si no Nos perdemos mucho Por aquí Me gustaría Coger ese Yodut Ahora vamos a ir a por él Así al menos Tenemos un Pokémon De tipo roca En el equipo Que va muy bien Vamos a probar A ver Oh No me has hecho genial Ah bueno Pero le hemos cogido A la primera Yodut atrapado Ole Ole 54 puntos Wow Ratatá nivel 8 Es que cada vez que subes niveles Ratatá me hace gracia Vale Vale pues La Teníamos que ir Por el otro lado Eso era un Zubat Nos va a tocar Luchar bastante Mirad Están ahí Los entrenadores El Team Rocket ¿Qué pasa? Estoy esperando aquí A mis amigos Porque los he perdido De vista en la cueva Irina Vamos a ver Ibi A ver Qué es lo que puedes hacer Que Nuestro placaje Bueno Todavía tenemos Bastantes tiros Porque lo hemos curado Hace poco En el centro Pokémon Eso no me ha molado Vamos Uno menos Mira Están aquí Aquí está Jessy Y en el otro lado Estaba James Maldita sea Eres más rápida De lo que pensaba What? Eh, eh, eh Tú ven para acá Chica Esa la vamos a obviar Quiero ir al Team Rocket Vamos a ver Qué nos dices tú Pero bueno ¿Quieres dejar ya De seguirnos? No, no, no Nos vamos a perseguir A full Entonces le quitaría Toda la gracia Es que quiere ir Directamente Donde está El Team Rocket Pero si nos saltamos A todos estos entrenadores Después cuando nos toca El gimnasio Como que No No vamos a poder Dar la talla Así que tenemos Que entrenar Montañero Marcos Bueno Este tiene dos Pokémon Es que Contra estos Iría súper bien Un Pokémon De tipo agua Iría súper bien Buah, es que le vamos a hacer Súper poco Es un Yodud Tiene Sí, vamos a utilizar A Bellsprout Vamos a cambiar A Bellsprout Mejor Algo más le podremos hacer Uy, me he equivocado No era la bolsa Eh, Bellsprout Venga, chico A ver Qué puedes hacer La tío cepa Oh Eso sí Que le ha dolido Eh Eso sí Venga Dale con el látigo Oh Oh, nos han dado 400 Esto ya Ya empieza a ser otra cosa ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Un Zubat Vamos a buscar Al Team Rocket Miradlos Miradlos Están aquí Miauz 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 ¿Qué te he pillado, chico? Un agujero Esto podría sacar algo Un objeto o algo Vamos, vamos Vamos a ver Donde está Donde está el Team Rocket Estamos llevando a cabo Una tarea muy importante Lárgate Jeje Team Rocket Lo guay es que aquí salen Jesse y James Tal y como son en la serie Que no es como, yo que sé El Pokémon amarillo que no se les veía claramente quienes eran Por eso me mola Vamos a ver si les damos una buena tunda Y se van de el Moon Temun No, lo ha dormido ¿Ves? Estos son las cosas que a mí no me gustan Cuando los duermen Les dan son Les dan sonífero Les dan confusión Madre mía Todo esto no me gusta nada Sí, ¿qué más, chico? Pues nada Voy a esperar a ver si se despierta Que si no voy a tener que cambiar a ver Sprout Porque está súper dormido Pero claro, me gustaría que se despertara Porque así lo tenemos Pues para el siguiente combate ¿Veis? Ahora sí Ahora sí que ha despertado Bien, bien Guau, se ha quedado a nada Este Drowsy Bien, menos mal Vale, guay Se ha podido despertar Lo hemos arreglado Guay, guay, guay Uy, si es que estamos subiéndole niveles A nuestro Eevee hoy Pigacho quiere aprender doble patada Y tanto Le vamos a quitar el gruñido Tenemos que ir cambiándole los ataques Y mejorándolo todo Pues sí que eres fuerte Y tanto Joder, que poco pagaban los del Team Rocket Otro objeto por aquí Una poción Y mirad Ya los tenemos aquí Oye, eso negro de ahí No es un fósil Adelante, miauz Traenelo No, porque estoy yo aquí Ni mía ni gaitas No hagas el remolón Y obedece Vale, voy a tener que ir yo Personalmente Para quitárselo ya Y ir antes que ellos Que están ahí parados Mirándolo Pues sí que hay que darle vueltas A todo esto Aquí tenemos otra cosita Un revivir Los niños no deberían meter las narices En los asuntos de los adultos Venga, chica de Team Rocket Un Zubat ¿Un Zubat? ¿Really? Al Zubat este no nos la liquidamos En nada En un ping-pong Deberíamos haber curado a Ivy antes Ok Ataque rápido para Pichi ¿Por qué no? Le vamos a quitar El ataque arena Me dice Estoy que he hecho humo En las manos quietecitas Los fósiles los he encontrado yo Así que me pertenecen De eso ni hablar Yo quiero un fósil Cerebrito Miguel Bueno, tiene solo dos pokémons Bortrop ¿Qué me salió con el acento ruso? Voltor Vamos allá Que aquí Tipo agua Se lo full iría Bueno, el placaje no nos está yendo mal La verdad El primero Y ahora vamos a poner El segundo y último Magnemite No, vamos a seguir Con los mismos Claro que sí Nuestro Ivy Fiel compañero Hasta el final Con su placaje Oh oh La he hecho Súper poco Vale, vamos Placaje por placaje Súper despacio Iría bien aquí Uno de planta Es que creo que lo voy a cambiar Porque si no nos vamos a tirar aquí mucho rato Yo siempre he sido de los pokémons de tipo planta Me han gustado mucho Siempre he sido súper fan de Bulbasaur Pero no hemos conseguido ninguno todavía Ya veréis como ahora sí que le hace más daño Si fuera tipo hoja afilada o algo así Sería ya Vamos, demasiado Ahora sí Ver Sprout 12 Ya mismo evolucionará Ácido Pues muy bien Bueno, bueno Uno para cada uno Tampoco hay que ser avaricioso Sí Sí Tenemos un fósil Meteos el fósil en la bolsa Muy bien Este para mí Y no dejamos ninguno al Team Rocket Me parece muy bien Muy lejos de ni la canela Hay un laboratorio que estudian Cómo regenerar los fósiles de pokémons Pues tendremos que ir a esas islas canela ¡Oh, oh! ¡Alto ahí! Este fósil nos pertenece a Niñata Pero tú ¿Cómo has llegado hasta aquí tan deprisa? Somos el Team Rocket Yo soy Jessy Y yo James El Team Rocket Despega la velocidad de la luz Y nos vamos a hacer Con ese fósil Por las buenas o por las malas Madre mía Cuando dicen Jessy y James Ya me sale La canción de ellos Vamos a ver Dos contra uno Esto no es justo, eh Coffin y Ekans Cómo no Pero por qué saca esa meta Podéis haber sacado Bueno, es igual Vamos a hacerle Placaje a Coffin Y Pues placaje también al otro ¿Por qué no? Aquí con los placajes hasta la muerte No, ácido no Hola, pero es que claro El ácido le afecta a los dos Muy mal Muy mal Este nos va a ir mejor Vamos a probar Vamos a probar La Tigo Cepa Contra Ekans Que nos está haciendo Bastante daño Y Yodud Va a hacer Lanzarrocas Contra Ekans También No, es que Hace bastante daño El Ekans Este Con el ácido Venga A ver si lo aniquilamos Ahora sí Ahora sí que va a caer Así que vamos a utilizar Contra Coffin En lanzarrocas Pues no No ha caído al final Pero bueno Ya los tenemos Ya sabemos Qué ataques tenemos que utilizar Contra ellos Y todo Y Va a salir ahora Nuestro Pikachu Vamos a dar Impactrueno A Coffin Y el lanzarrocas A Ekans Y ya Nos quitamos A uno de encima Y ahora veréis Ahora ya está Ya los tenemos Ya los tenemos Así que si No nos pueden hacer daño Ni nada Para que veáis Lo importante que es Escoger un buen Pokémon Venga va Ahora por Coffin Todos a full Y se acabó El jueguecito Team Rocket Se acabó Vamos, vamos Ahí ya está Ya está Ya está Ole Ole Ya tú te ganas 67 Podemos llegar a conseguir Un muy buen Golem Que ese es el objetivo Vale Pues ya los hemos derrotado No hay crédito Una mocosa Nos ha derrotado Que cara Se te ha quedado El Team Rocket Despega la velocidad De la luz Rendíos ahora Preparados Para luchar Bien dicho Pues vale Chicos Ya vamos a salir Del monte Creo Creo que ya hemos llegado Casi a la nueva ciudad Ha sido bastante fácil Estamos ya en la ruta 4 Así que Virdis Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dejar esos likes Y en el siguiente capítulo Llegaremos a la siguiente ciudad Adiós ¡Suscríbete al canal!